Porque no se me va a tomar Vuelve a estar cantando el mundo Na-na-na-na Dame el gracia, va a la bomba Na-na-na-na Dame a veces miedo, me lo digo que voy a olvidar No me deja que se va a ser No me deja que se va a ser Como se hace morir, todo me viene Así una palita de su color No bailes así que me da calor No te da mal todo lo que le doy Yo tengo mal y nada nacido Cuando lo haces despacio Yo tengo mal y nada nacido Yo tengo orgullo Ay, 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 ay Muchacha No te haces el tiempo Todavía me domina en esos movimientos Ay, ay, ay En mi cielo El amor sale y cuando está doliendo Puedes salir con cera Pásate la mujer Na-na-na Porque la mujer entera La mujer entera Vene a todos Nuentoo Impres states No me deja que se va a ser 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 Algo ¡Gracias! ¡Gracias! Guant Ice ¡Liz fuelsensund a! Mi destino es interior. Mi destino es interior. Qué lindo para mí. A quien le importa que yo haga. A quien me importa lo que yo diga Yo voy a ti y ya sucede Nunca cambiaré A quien me importa lo que yo haga A quien me importa lo que yo diga Yo voy a ti y ya sucede Yo voy a ti y ya sucede Yo voy a ti y ya sucede Yo sé que soy un placer Mira, voy a ti y ya sucede Yo voy a ti y ya sucede Yo sé que no soy quien tú quieres saber Pero sí, entiendo que no te desespero Y me rompo y así Te vistas, mira, tú me dejas Conmigo, tú y me lo dejas Y estaría en un buen momento 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!